¿Ya has jugado este? ¿Has jugado el modo historia? No. Está bueno. Ya te lo recomiendo para que te lo dices. Yo creo que lo vuelva a jugar, porque ni lo terminé al 100%. Venga se morro. ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey, pero! ¡Guenas en el cepa de! ¡Hehe! ¡Ah! ¡Ah! Señor Piccolo No, Max Ay, güey, no, ahora a tu lado Ay, güey, a huevo Uy, Bills Tú eres mi discípulo, culero Tú eres mi mandadero Ahora, perro Ah, la madre Además, es malo el que hace Que lo que quito de vida ¿Cómo, cuál? Pero con dos, ¿cómo es culero? No con uno Ah, la madre Ya bajale uno Que nos maten a rojo Ve No, chingos no mal el culero Ah, no te di Muerto, a ver Ya Yo no saqué Ah, la verga Que feo No sé, lo apartaste yo creo No, culero, me estás spameando Estás viendo que me estoy aprendiendo a hacerlo No, culero, sí, tú me estás spameando No, culero No No, culero, lo apartaste yo creo Alремitario Muchas das Ahora, perro Ahh, man Guilija está bien rota, ¿la verdad? ¡No te mataron ni uno! ¡No te mataron ni uno! ¡Eh! ¡Vameando con él! ¡Ay, chingada! ¡Final destructivo! No, Bill, si está bien roto Sí, con los mismos hay que aprender a jugar con ellos ¡Pinche Bill está bien roto! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Pues lo metes mal! ¡No! ¡A la mierda! ¡No! ¡A la mierda! ¡No! 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 ¡Qué pelo, qué pelo! ¡No! ¡Mierda, me hagas de agarrar! ¡No! ¡Name la mames! ¡Ah, qué pelo! ¡Todo muy puñeto! Ahí está el turno C No No No, mierda Ah, qué es esto No, te laverga el pinche Gohan, más abajo, culero No, 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 no Uy Venga ese perro No 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 mames Mierda Ah, no, 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 no No Ah, cabrón No Se va con ese brazo, culero Si, si está travieso No, te laverga No 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 Mierda, culero Estás campeando, culero Cuál campeando No 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 Tengo el pinche nermito campero, como lo Me entreguaste esa bonita por qué quieres decir Pues tenés primero a mamada todo el rato ¡Vete a la mierda, pinche lo meto! ¡No! ¡Fuera culero! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Uuuh! ¡Ahora, coloro! ¡Chica de tu madre! ¡Penche de un minuto! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Mierda! ¡Ay, culero! ¡Vas a pagar! ¡Estamos bien chaparros los dos! ¡No te dueco la chaferro que estamos! ¡Mete, perro! ¡Vale, ya no puedes pañar, culero! ¡No mames, no mames! Oye, ¿esa es la esfera del león que está en abajo? ¿Por qué son o qué? ¿Cuál es? La que aparecen en medio No me acuerdo bien que hacen esas cosas, pero... Este... Pero... Si juntas las siete, no me acuerdo que hacen esas cosas ¡Ah, qué chido! ¡Bien verga! ¡Qué buena explicación! ¡Diez de diez! Tienes! No! Oh mamas! No de acuerdo! Muerto! No me sale muy bien el ataque especial Te digo mucho para sacarlo Me estoy desplomeando culero! Vete a la mierda No, 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 no! No, vete a la mierda! Adiós! Otra vez? No! Final del último! Vamos a cambiar de medio costo A ver